Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Para que una producción agrícola sea eficiente, se deben tener consideraciones en todas las etapas del proceso. Iniciar con una buena semilla es fundamental. Nuestro programa de hoy está dedicado a la tecnología de semillas. Y para el efecto hemos invitado a un verdadero experto, un ícono en Ecuador en esta temática. Él es el ingeniero agrónomo Jaime Flores Macías. Jaime, entre otras cosas, es máster en los Estados Unidos, en la Universidad de Mississippi. Y es un profesional acreditado en cuanto a la certificación de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura por las instituciones nacionales e internacionales. Jaime también ha participado en algunas empresas públicas y privadas en los mandos gerenciales. Actualmente es vicepresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, en dos periodos. También ha estado vicepresidente en FedExport. Y, pues bueno, él es oriundo de la provincia de Bolívar, en donde en varias instancias ha estado colaborando. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por hacer un tiempo en tu agenda para compartir con nosotros este tema de la temática de la tecnología de semillas. Muy bien, John. Muchísimas gracias. Un placer especial para mí. Primero, pues, estar participando contigo. Sí, claro. Un profesional, pues, de nuestro sector. Y segundo, con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, a quienes, pues, tengo yo mis respetos desde el punto de vista profesional, sobre todo por su calidad escolástica. Muy bien, gracias, Jaime. Jaime, tecnología de semillas, para que nuestros amigas y amigas que nos ven y escuchan, ¿de qué va el concepto? Bueno, comenzaré diciendo que uno de los principales objetivos de las organizaciones internacionales vinculadas al sector agropecuario es la producción de semillas de calidad. Claro. ¿Por qué razón? Porque se entiende que probablemente entre el 50 y el 60% del rendimiento de un cultivo se origina en las semillas de calidad. Claro. Y entonces, estas organizaciones internacionales pusieron mucho énfasis desde hace muchísimos años en procurar que todos los países, especialmente en Latinoamérica, países en desarrollo, tengamos esta conciencia de lo que es la semilla certificada. Ya. La tecnología de semillas, ¿en qué se inicia? Se inicia con los fitomejoradores. Claro, los agropecuarios. Los agropecuarios. Los agropecuarios. Los agropecuarios en los centros de investigación, como el sector público en Ecuador, que es el INEAP, en la academia, que también hace investigación. Correcto. Y las empresas privadas. En las empresas privadas, en el ámbito de semillas, hay empresas muy grandes como Northrop King, Delta Panland, en Estados Unidos, Hacera, Bayer, en Europa. Claro. Y hacen también su investigación. Aquí hay algo importante, John. Ya. En el hemisferio norte, el 70 a 75% de la investigación agrícola en general y producción de semillas está en la academia. Ah, sí. La universidad es la que comparte allí. Las universidades son las que hacen. Genera nuevo conocimiento. Genera, inclusive en tecnología de semillas, las universidades hacen el sistema de certificación supremamente interesante. Mire usted todavía. Que no lo hemos hecho aquí. Claro. Y que sea muy interesante tener una visión. Claro. Entonces, el genetista empieza a realizar, pues, el cruzamiento de las diferentes variedades en los diferentes cultivos. Esto está muy relacionado al medio ambiente, lógicamente. Claro. A todo lo que son las condiciones agroecológicas. Así es. Clima, humedad, luminosidad, fluviosidad. Biofísicos, en todo caso. Todos estos factores biófísicos importantes, inclusive la ecología de insectos. Claro. Y de las enfermedades. Los benéficos. ¿Por qué? Porque lo que buscan en un momento dado es la tolerancia. Exacto. Que es más fácil o la resistencia que es más difícil en otros casos. Claro. Dentro de la estación experimental, el genetista hace sus cruzamientos y lleva a ensayos regionales, que se llaman, en las diferentes zonas. Si usted tiene una variedad de arroz que se adapta más a la zona de los ríos y otra variedad que se adapta más al guayas, entonces tienen que hacer sus ensayos regionales. Para sonificar y determinar qué variedad, qué características debe tener fisiológicamente esa semilla para producir. Claro, porque las condiciones agroecosistémicas son diversas. A pesar de ser dos provincias de la costa, sin embargo hay variabilidad entre ellas también. Tiene esta maravilla que es la variabilidad climatológica. Exactamente. Y de una provincia a otra tenemos variaciones fundamentales que hacen la riqueza realmente de nuestro país. Inclusive hasta dentro del mismo año. De nuestro país. En unas condiciones en estación de lluvia, otras en estación seca. Exacto, absolutamente. El investigador saca lo que se llama la semilla de fitomejorador, que son los pequeños volúmenes de semilla. Esta semilla de fitomejorador se multiplica dentro de las estaciones experimentales y pasa a ser lo que se llama semilla básica o semilla de fundación. Esta semilla de fundación vuelve a ser multiplicada dentro de las estaciones experimentales y explico por qué razón. Y esta pasa a ser la semilla registrada. La semilla registrada es la que las estaciones experimentales, la academia y las empresas entregan a los agricultores que están calificados como multiplicadores de semillas. O a las empresas que multiplican semillas. Y la nueva generación es la semilla certificada, que es la que se expende a todos los agricultores. Proceso, hablo de que es un proceso generacional. Claro, o sea, es secuencial, o sea, no se puede acelerar ni saltar etapas. Tiene que ir paso a paso. Exacto, y no se puede regresar hacia atrás. Claro. ¿Por qué? Porque cada categoría tiene sus parámetros técnicos. Claro, y es exactamente igual cuando queremos, por ejemplo, tropicalizar alguna especie. Así es. Funciona de la misma forma. De la misma manera, ¿no? Es generacional hacia abajo, eso no puede regresar. Y todos los años tenemos que hacer semillas certificadas. Claro, ese es el trabajo permanente. En el caso de los híbridos o en los productos que son de polinización abierta, polinización cruzada, se cruzan los padres en cruzamiento simple o cruzamiento doble. Sí. Y esa es la semilla híbrida ya directa que se expende a los agricultores. Muy bien. Este es el proceso de tecnología para obtener esta primera semilla. De allí viene ya la multiplicación de campo. Claro. Hay que tener requisitos. Exactamente. Exacto. Cumplir. Parámetros técnicos. Desde el escogimiento de lotes. Claro. Porque tiene que haber el aislamiento necesario para que no haya contaminación cruzada. Claro. Y seguir la recomendación que en un momento determinado los generadores de la semilla le hagan al agricultor. Estamos conversando con nuestro invitado especial, el ingeniero agrónomo Jaime Flores Macías, sobre la tecnología de semillas. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, dialogando sobre la tecnología de semillas con nuestro invitado especial, el ingeniero Jaime Flores Macías. Jaime, decíamos que qué importante que es que el agricultor tenga un acompañamiento en el proceso. Aquí en Ecuador, ¿de qué manera está la situación de semillas al momento? Ya, John, solo una pequeña historia. La multiplicación y la tecnología de semillas se inició en el año 56 con la creación de la Comisión Nacional del Trigo. Fue la primera institución pública que trabajaba en el desarrollo del cultivo de trigo en el Ecuador. En el Ecuador, ya. Hizo investigación de nuevas variedades y fueron los pioneros en empezar a producir semillas. Todavía no de certificación porque no había el sistema y no estaba implementada la ley. Claro. Eso fue en el 56. En el 59 se crea el INEAP en el Ecuador con siete estaciones experimentales a nivel nacional. Y desde la década de los 60 el INEAP ya hace con sus investigadores este mejoramiento genético de los cultivos. Las primeras, los primeros cultivos en los que hizo injerencia. Los primeros cultivos que hacen son arroz, maíz, trigo, cebada. ¿Soya? Y soya. Y soya. Estos son los principales cultivos que el INEAP en esta década ya empieza a trabajar. Ya. Entonces, en el año 72 se establece la primera ley de semillas en el Ecuador. La primera ley de certificación de semillas. Que incluía todo ese proceso que indicábamos en la primera parte. Así es. Yo fui coautor de esa ley con el ingeniero Hernán Orellana que fue el director de la Comisión Nacional del Trigo. Ajá. Muy bien. Pues un ingeniero agrónomo de mucha proyección y de filosofía de vida que en paz descanse y de servicio. Muy bien. Entonces, allí empieza la producción de semillas ya en el Ecuador. Sí. Con la misma Comisión del Trigo. En el año 74 se crea el Departamento de Semillas en el Ministerio de Agricultura. Ya. En este departamento de semillas, dirigido por el exdirector de la Comisión del Trigo, el ingeniero Orellana. Ya, claro. Empieza ya los procesos de certificación. Hace vinculaciones extraordinarias con organizaciones internacionales, con la FAO, con la Universidad de Mississippi, con la Universidad de Pelotas en el Brasil. Claro. Que son universidades que dan maestrías y doctorados en semillas. Claro. Y trabajan de punta el tema, ¿no? Traemos, porque yo trabajaba ahí, traemos técnicos de Estados Unidos, técnicos de Brasil, y damos en el Ecuador entre 18 a 20 cursos y seminarios de semillas. Ya. Preparamos más de 200 profesionales en el ámbito de semillas. Ya. Y esto fue, pues, ahí empezó el boom de semillas. Claro. Ahí se crea, en el año 82, en Semillas, la Empresa Nacional de Semillas. La Empresa Mixta de Semillas. Que fue una empresa mixta. Correcto. Con participación del Estado. Era el Ministerio de Agricultura, el Banco Nacional de Fomento, como privado de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, que es un grupo privado. Sí, sí. Y algunos agricultores. Correcto. Empieza en semillas. Y ahí realmente se da el salto gigante de la utilización de semillas en Ecuador. En ese tiempo se multiplicaba prioritariamente arroz. Arroz. Maíz. Maíz duro. Trigo. Cebada. Maíz suave. Inclusive producíamos pastos. Ya. Regrasa en la sierra. Ah, muy bien. Se produjo pastos tropicales, leguminosas en la costa, con la Estación Experimental Porto Vigo de Liniap. Ya, muy bien. Y semillas de soya. Ya. Y algodón. Ah, mí. Producíamos semillas de algodón. Ya. Que eso fue interesantísimo. Teníamos nuestra propia desmotadora, nuestra propia deslintadora. Ya. Y producíamos una calidad de semilla excelente. Ya. Entonces, el Departamento de Semillas del Ministerio hace una vinculación especial con el Banco Mundial. Ya. Y el proyecto cooperativo FAO Banco Mundial nos otorga un préstamo, el EQ222. Ya. Para el mejoramiento de semillas en el Ecuador. Muy bien. Fabuloso. Con esto se hacen las cuatro plantas de semillas para semillas en Quito, en Quevedo, en Guayaquil, en Durán. Ya, claro. Y en Riobamba. Ya. Plantas de última tecnología. Ya, claro. Y de los mejores equipos que pueden haber. Ya. Y empieza el boom de semillas. Ya. ¿Hasta más o menos qué tiempo estuvo eso vigente? Hasta el año 95, 98, en que ya en algún ministro viene, no le gustó la participación de las famosas empresas mixtas. Ya. Desaparece en el concepto de empresas mixtas y desaparecen en semillas. Ah, caramba. Lamentablemente. Y hasta ahora, particularmente, yo no sé quién compró las instalaciones. Ya. Las cuatro plantas extraordinarias. Que seguramente estará haciendo semillas también, ¿no? Esperemos. Claro. Y es justamente la situación actual, entonces, tenemos a un agricultor dependiente de la semilla que o es importada o es producida en Ecuador por determinadas instituciones. Que no son ni estatales ni públicas. Entonces, John, lamentablemente, pues, con la desaparición de la empresa de semillas, de semillas, empiezan otras empresas privadas, pero básicamente en la región litoral, en la costa. Ya, ya, ya. En la sierra desaparece. No hay evidencia. John, este rato, cero producción en trigo, cero en cebada, cero en maíz suave, cero en regras. Caramba. Cero en frejo. Se ha perdido todo ese esfuerzo. Se ha perdido todo ese esfuerzo. Toda esa inversión de tiempo y recursos. Que solo en la zona alta se llegaron a vender 3.000 toneladas de semillas certificadas, John. Claro. Y lo que tenemos acá en la costa, como bien decimos, es una dependencia del agricultor de esta estructura que fue la que se promovió. Pero en la costa, ventajosamente, hay iniciativas privadas en creación de semillas y se funda ECUASEM, la Asociación de Productores de Semillas del Ecuador. Ah, interesante. Y ECUASEM es un grupo de 19 empresas privadas que producen semillas, pero básicamente solamente en la costa. Ah. Están vinculadas las semillas de arroz y maíz. Arroz, maíz. Arroz y maíz. Todavía no. Y SOIA no, porque SOIA se perdió también, porque ya no hay genética de SOIA. Entonces, el agricultor depende de estas empresas, que son las únicas. El INEAP sigue produciendo las categorías de semillas que hablamos del sistema generacional. Claro. Y vende las semillas registradas a estas empresas para que produzcan las semillas. Ya, claro. Lamentablemente, la desaparición de semillas, la falta de continuidad en la capacitación del agricultor, hace una estadística aterradora. Ya, claro. Hace 20 años, el arroz utilizaba el 46% de semillas certificadas. Ya. Actualmente, se usa el 4.6%. Qué lástima. Qué lástima. O sea... Claro, porque eso está ligado a los resultados que el agricultor tiene en un momento determinado en su producción. Por eso es importante, Jaime, saber qué es lo que va a suceder hacia futuro. Exacto. Tenemos una agenda 2030 que hay que cumplir de sostenibilidad, de la cual vamos a estar hablando en el siguiente y último bloque. A ustedes, sigan en nuestra sintonía. Adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy. dedicado a la tecnología de las semillas, hemos estado conversando con un verdadero especialista, un ícono en Ecuador, en el orden profesional de esta especialidad. Él es Jaime Flores Macías. Jaime, hemos visto que es importante tener una buena semilla para que los rendimientos del agricultor sean agradables. Vemos que tenemos en una situación actual a Ecuador altamente dependientes de unas semillas que, si bien es cierto, tienen el acompañamiento de orden privado, lo tiene dependiente. Eso, quiero hacer énfasis en esa terminología. Y básicamente, en el caso de las hortalizas, prácticamente de lo que llega de fuera, porque la semilla de hortaliza, pues, más del 90% es importada. En el orden de la sostenibilidad, perdurar a través del tiempo, importante, y cumplir, por ejemplo, los lineamientos de esa agenda 2030, ¿de qué manera podríamos lograr en Ecuador una sostenibilidad en materia de semillas? Ajá. Bien, John, yo pienso que la sostenibilidad de la industria de semillas está básicamente en la empresa privada. Ya. En mi concepto, ese es el futuro. ¿Por qué? Porque el sector público tiene que llegar a lo que es semilla registrada, como hemos hablado. Claro, generar investigación. Y lo mismo la cadena en un momento. Claro, generar investigación. Generar investigación, nuevas variedades. Ya. Y para eso, pues, parte de esta sostenibilidad tendrá que ser la asignación de recursos para investigación, John. Ya, claro. El Ecuador tiene el 0,4% del PIB para investigación, cuando deberíamos estar en el 3, 5 o 4, como tienen los países desarrollados. Claro, y en esto INEAP ha generado una nueva iniciativa, el FIASA, me parece. Sí, el INEAP ha logrado una nueva iniciativa, que es de investigación. Desde el 2017 empezaron a esperar recibir un patrimonio presupuestario. Ya. Pero recién este año han recibido un presupuesto del FIASA. Ya, claro. Y lanzan ya la primera fase para que el sector privado, profesionales, la academia. O una agrupación. Exacto. Tomando en consideración también a una asociación de productores. Claro, que sería lo mejor. Para hacer cierto tipo de investigación práctica y real. Por supuesto. Entonces, yo he hablado, por ejemplo, estamos en Ecuador, importa 38 millones de dólares en lenteja, 29 millones en arveja, 3 millones en garbanzo. Ajá. Agroecológicamente no es para la serranía ecuatoriana. Claro. Porque hay limitaciones agroecológicas de cierto tipo de medioambientales. Claro. Y en otras partes del mundo se cultiva inclusive a nivel de... A nivel del mar. A nivel del mar. Inclusive. Entonces, se hicieron pruebas de trigo tropical, por ejemplo, John. Sí, sí. Pero yo pienso, se puede hacer... Lenteja también se produce en las zonas mediterráneas. Claro. Que es a nivel del mar. Habría necesidad de tropicalizar... Había que tropicalizar, probar variedades. Material genético. Y tratar de presentar al Tiaza, pues, estas nuevas iniciativas. Sí. Para la consolidación de los programas de tecnología y la industria semilla del Ecuador. Claro. El Estado tiene también que seguir con la capacitación del agricultor. Claro. Crear la conciencia... Eso. Una cultura permanente, ¿no? Exacto. No es que solamente mientras me está viendo el auditor voy a cumplir con las normas, sino que... Esto es permanente y de todos los días. Es parte de mi cultura productiva. Es parte de la educación que tiene que tener el agricultor. Y hay que vincular el crédito agrícola y el seguro agrícola con el uso de semillas certificadas. Claro. Porque es la tecnología. Porque al ser el insumo de partida, es lógica que tiene que haber... Ese es el punto de vista, sí. De alta calidad. Igual el Estado, tal vez, tener una línea de crédito para la formación de nuevas empresas en diferentes regiones del país. Claro. Y un crédito para movilización de cosechas. ¿Por qué son limitantes? Claro. Porque las empresas tienen que comprar al agricultor la semilla que multiplicó para volver a vender... Trabajar en todo aquello, ¿no? Tienen ahí los gobiernos, las personerías de los gobiernos autónomos descentralizados, inclusive, también una competencia importante... Totalmente importante. ...en ese sentido, a efectos de acompañar al proceso productivo. La producción. Jaime, el tiempo en televisión es corto. Esperamos que nuevamente, más adelante, nos visites para comentarnos un poco de esas temáticas interesantes de investigación, de capacitación, de educación continua que se tienen previstos en el tema de tecnologías de semillas, en las cuales la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil va a ser parte importante junto a Ecuacen, a Relacer y otras instituciones. Jaime, mirando a tu cámara, queremos que nos dejes con un mensaje final para nuestra teleaudiencia. Gracias, John. Ha sido un verdadero placer tener este diálogo, volver a topar un tema que me apasiona, que es el de las semillas, y en la cual inicié mi vida profesional y mi maestría. Yo daría como un mensaje al agricultor ecuatoriano que entremos en las nuevas tecnologías. Hay ahora instrumentos importantísimos que se llama agricultura de precisión. Exactamente. Esta agricultura de precisión es importante y tiene su base de partida, como mencionó John, en la utilización de semillas de calidad. De alta calidad. De alta calidad. Entonces, estamos dependiendo, como dice John, en hortalizas, del 100% de semillas importadas. Cuando hay zonas, como en mi consideración personal, Península de Santa Elena, en las que se puede hacer semillas de hortalizas, se puede hacer semillas de garbanzo, se puede hacer trigo tropical y probar, inclusive, algunas de estas leguminosas. Yo diría, pues, y al sector público, que la asistencia técnica sea integral, no solamente al paquete de utilización de insumos. Integral, que es el manejo de suelo, que es el manejo de gente, el manejo del agua, el manejo de las, de estas tecnologías de precisión. El Estado tiene que involucrarse en una asistencia técnica global integral. Se ha confundido mucho productividad con rendimiento y lo que hemos hecho es ir simplemente a rendimientos, pero la asistencia es global y allí tenemos la capacitación y educación del agricultor. Muy bien, pues, han sido las palabras valiosas para nuestro público del ingeniero agrónomo Jaime Flores Macías, experto en el tema de semillas. A ustedes también, muchas gracias por seguirnos semana a semana, por eso me gusta en las redes sociales y esas llamadas y correos electrónicos que llegan hasta nuestro departamento de producción, sugiriendo unas temáticas que semana a semana iremos analizando. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.